el año es el esquivador esquivadores leyes que soy que hace el blog nunca pero no lo quería también empiezas con esto nice hay mierda me olvidé de comprar es una mochila de poro No, me morí, me morí Oh! Llegué, espera, voy, voy, voy Vamos, 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 vamos Hay los atrás, hay los atrás Dale, dale, lo mata, lo mata Uh, buena Ah! Ah! Auxilio! No, maldita sea! Nooo Ya fue, adiós Que? Hejeje Leco nunca va a pasar No va a pasar Amigo... Amigo No sé, no sé Por qué Ustedes quem pose sumado, ustedes quem pose sumado ¡Chao! ¡También se ven, user! No, no, el mío jamás. ¡Uy! Que mira, tiene visión. ¡Keto! ¡Uh, rayos! Hola, Cynthia. ¡Están todos arriba! ¿Tomamos al medio? Sí. Toma al medio, toma al medio, toma al medio. ¡Toma al medio, toma al medio! Te asajeo a este perro. Ven, sí, ven, ven, ven. Voy, voy. Voy, dale, 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 dale. Estoy persiguiendo. Sí. Ay, ya nos lo persiguen todos. Bien, buena. Buenas. ¡Adiós, perro! ¡Adiós, perro! Sí, pero te metes, amigo. ¡Uh, está en el salto! Dale, dale, puishen mid. Digo, puishen de abajo. ¡Chao, Pablo! ¡Vamos! ¡Oh, oh! No, no, mala idea, mala idea. No, no, mala idea, mala idea, mala idea. ¡Corre! Tiro, ¿verdad? Tiro, ¿verdad? ¡Están todos en mil! ¡Ah! ¡Ah! Buenas. ¿Qué dijo? Dale, 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 muere, 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 muere. ¡Gana! ¡Gana, Pablo! Buena, 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 buena. ¡Ah! No voy. Me regreso. ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Se matan también! ¡Que se pegue, que se pegue! ¡Que se pegue, mamá! ¡Pégale, pégale! ¡Pégale, pégale! ¡Nada, ya lo cagó! ¡Uy, pega atrás! ¡Ay, cabrón! ¡Se mamó! ¡Se mamó con ese ulti! ¡Me he morido! ¡Pensé que el otro se había pegado un poquito más! No, no me dio tiempo, eh. ¡Me he morido! ¡Mucha gente aquí! ¡Ah, bueno! ¡Está todo en corillo! ¿Por qué no se sueltan de mano? No sé, pero por eso tiré hasta abajo. Tú, si no eres nada, papito. Una vez te lo di. ¡Buena, buena, buena! ¡Le damos, eh! ¡Le damos, le damos, le damos, le damos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Hasta para ayudar! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Ay! ¡Que venga, se quiere! ¡No, pues ya! ¡Bueno! ¡Ay, se muere el año! ¿Llegué a nivel 16? ¿O no? ¿En qué momento? ¡Oh, no! ¡Va a limpiar abajo! ¡Ayudo, ayudo! ¡Ayudo, ayudo! ¡No, se murieron! ¡No, se murieron! ¡Pero no tanto, no tanto! ¡No! ¡No, no me da tiempo! ¡No me da, no me da! ¡No, yo no estoy... ¡Hay dos aquí! ¡Hay dos aquí! ¡Sí, dos, 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 dos! ¡Sí, pero yo voy para ahí y me... ¡Tengo ulti! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Ah, mierda! ¡No, no matelo! ¡Tan siquiera aquel por el pinche... Por la pinche... ¡Eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba viene, arriba! ¡Le damos, le damos, le damos! ¡Dale, dale, dale! ¡Me mata, no! ¡No! ¡Ay, mamá, me mata, me mata, me mata! ¡No! ¡No te queda nada! ¡Ay, cabrón, ese tipo! ¡No te veis si quiere detener! ¡No te veis si quiere detener! ¡No te veis si quiere detener! ¡No te veis! ¡Es, es, es, los retos que están ahí, son de... ¡Buena, Jax! ¡No te veis si me matan! ¡No te veis si me matan! ¡No te veis si me matan! ¡No! ¿Vas a él? ¡No, hombre! ¡Ah! ¡Nosos carros murió! ¡No! ¡Qué ostia! ¡Debo ofrecer tres rituales! ¡No! ¡Una moto buena! ¡Ja, ja, ja, ja! Me da asco, pero me voy a hacer... ¡Ya lo puedo ir, ya lo puedo ir! ¡No te va, que te va, que te va, que te va, que te va... ¡Vaya, pues sí! ¡Ah, perro! ¡No! 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 Que infierno es peor que este lesita! ¡Agua, taaoua! ¡No, no, no! ¡Que mamabicho! ¡Tan...! llegar a cintia esto sí no no lo que dijo fue totalmente totalmente pero no no te vayas bueno si vete viene el asus de atras el asus sale de verdad si lo maten si lo maten el baiteo se muere el otro también pucha pucha inhibidor no llegamos al varón ya va a salir silas ustedes pueden hacerlo en lo que nosotros tiramos si es cierto yo lo hago entonces voy por mi voy solo no recuerdo esquivar las cosas en el piso recuerdo esquivar las cosas en el piso ahí está fuga no me da es manco es manco es manco no me mata esta mierda si se lo esquivo me voy agarra la mano tu puedes no no lo salvo lo siento otra vez soy de lo peor no le apretes nunca al R ok no voy a apretar ese botón en mi vida al menos que lo vayas a matar al menos que lo vaya a matar indeed también lo se avienta fuera del otro lado de una pared por ejemplo si ah ok entonces tengo mucho cuidado como la usa si realmente se usa para escapar era el que robó el varón debería tener cuidado eh nasus nasus en medio estaba la luna si hay que ganar la teamfight y pushar si a todos mit todos mit todos están en mit this is the end no 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 es am de que en verdad voy 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 en el hielo estaba bautismo zumbax de sube broccoli de�� vice Cuidate esta mierda que tengo Cuidate Ay huele bicho Se puede, se puede, se puede Ayúdala, ayúdala Tengo el guardián, me duele madre Se muero Se gana, se gana aquí Bien hecho puerquitos Yeeey ¡Lo entusiasmo! Jejejeje Bien Wuhuuu El Jake Al fin ganamos ¿Cómo pasó esto? En Viamas la perdíamos Pues la segunda, por el Lasus Si Pero el Lion dijo, vayan al varón, vamos a robar el varón Jejeje, Nacho nunca se puede Jejejeje Solo por eso le voy a dar al Lion, muy buena estratega ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!